... Un nuevo paso dio el proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas al iniciar su trámite en la Comisión de Hacienda. Ello, luego que fuera despachado con amplio acuerdo desde la Comisión Técnica la semana pasada. El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, explicó la propuesta legal ingresada a trámite legislativo en junio de 2015 la que implementa una nueva institucionalidad que reemplazará al actual organismo técnico encargado esto es, la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. Aquí se trata de recoger la experiencia de 20 años de concesiones vale decir, de levantar recursos para hacer obras que de otra manera serían imposibles pero de la misma forma fortalecer el Estado para que sea una mejor contraparte del sector privado para que tenga participación ciudadana, para que pueda estudiar de mejor forma la forma de financiamiento de las obras y las distintas formas de pago que pueda haber de estas. Especificó que la idea es transformar lo que es hoy una coordinación con personal transitorio a una dirección general con personal permanente fortaleciendo de paso las áreas de proyectos, fiscalización, participación ciudadana y estructura financiera. De la misma forma se trata de desacoplar la planificación del ciclo político ¿Qué significa eso? No planificar para la próxima elección sino que planificar permanentemente para cinco años. El nuevo presidente de la Comisión de Hacienda, José Miguel Ortiz, en tanto remarcó que este es un proyecto muy importante para el desarrollo del país ya que permitirá junto al nuevo Fondo Nacional de Infraestructura que se discute en el Senado dinamizar y potenciar el área de las concesiones públicas y a través de esa vía generar más empleo y mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. El legislador detalló que quedó pendiente la presentación de un paquete de indicaciones particularmente para validar los acuerdos alcanzados en enero pasado con los funcionarios de la coordinación de concesiones. Esa indicación va a ingresar este lunes, en el instante que ingrese, el martes yo lo voy a colocar en primer lugar de la tabla para su total trámite en la Comisión de Hacienda en la cual de tres artículos permanentes y tres transitorios los tres transitorios tenemos que verlo nosotros porque son solamente plata, todo el financiamiento y por otro lado en un artículo permanente hay un par de puntos que también lo tenemos garantizados. El parlamentario agregó que se espera recibir una indicación para acortar la puesta en vigencia de la nueva institucionalidad de un año a seis meses conforme a lo solicitado por los diputados de Hacienda. ¡Gracias!